¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado? ¿Quieres saber que aquí hay dos mentes de donde tú has dejado? ¿Por qué al decirle la herida no puedo estar un día más ya solo? Si tú la tempestad no volverás a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme la vida ¿Por qué no se oye? ¿A ver cómo dices tú? Devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme la vida Regresa por favor, canta el dolor, iré por tu partida Mi mejor grupo, otra que si me quiera Porque al decirme que salgo, no puedo gustar, ni jamás me asomó Te voy a tener amor, te voy a tener amor Te voy a tener amor, te voy a tener amor Regresa por favor, te voy a tener amor Te voy a tener amor